Bienvenidos a su canal de todo un poco, el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos. Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2, el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos. Y muchas gracias por visitarnos en este canal. Bueno pues hoy venimos con otro nuevo video tutorial de la lavadora de Whirlpool, la X-Persistent Smart Load, la cual tenemos aquí a continuación. Bueno, esta lavadora aquí ya tenemos mucha información desde el unboxing hasta toda la información que le hemos venido sacando para hacerte la vida más fácil y más sencilla y comprendas el funcionamiento que tiene esta misma. Ahora venimos con otro nuevo video en donde te vamos a mostrar el cómo lava nuestra lavadora Whirlpool. ¿Cómo es el inicio del lavado? ¿Cómo va entrando el agua? ¿Cómo es que va girando? Y así sucesivamente para que vayamos comprendiendo sus movimientos y funciones y así puedas agarrarla de una mejor manera. Ya hemos sacado lo que es el video de cómo centrifuga nuestra lavadora, el cual te lo voy a dejar aquí arribita y le puchas y ahí va a salir para que tú tengas el acceso y veas cómo está centrifugando. Y así vayamos aprendiendo todos los movimientos, ya que cuando compramos una lavadora y la traemos a la casa, la ponemos y como nada más hemos tenido otro tipo de lavadoras o son nuevas, pues lógicamente no comprendemos el lavado de cada una. Y en estos aspectos por eso estamos subiendo este video para que así te aprendas los movimientos de tu lavadora Whirlpool Expert System Smart Load. Hola amigos, pues no se hable más y vamos con este video para que así vayas viendo los movimientos que tiene. Ah, pero antes que nada, suscríbete al canal, campanita de notificaciones para que sí te hagamos llegar todo este tipo de videos y te ayuden a cómo comprender los movimientos de todo tipo de lavados. ¿Ok? ¡Vámonos con el video! ¡Ay, Liliadera! Ok amigos, como podemos ver, aquí lo que vamos a hacer es meter lo que es el cobertor que se va a lavar para poder así ver los movimientos de lo que es nuestra lavadora. Vamos a poner unos minutos así normales y ya después lo vamos a poner lo que es en tiempo rápido para que así ustedes vayan viendo cómo se va llenando y cómo va girando lo que es la tina de llenado. Y ya después vamos a checar lo que es el lavado completamente de nuestra, este cobertor. Gracias. 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 Los aspectos nos vamos a seguir con el video. Gracias. 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 compáralo con tu lavadora que tienes ahí para que veas que son los mismos movimientos y que no nos vaya a hacer otros movimientos que no son en estos detalles ok bueno amigos pues esto ha sido todo se despide de ustedes para Roberto González Palacios de el canal de todo un poco 0.2 ok ahora sí vámonos con otro vídeo